Con este gol de tiro libre, San Antonio Lama logró emparejar el Global y acceder a los lanzamientos penales en partido de vuelta. En la ida habían perdido por la cuenta mínima, lo que dejó el Global 1-1 y todo se resolvía desde los 12 pasos. En esa instancia fueron más efectivos que el local, Constitución FC, ganando por 4 goles contra 2. En cancha costera, aseguraron su paso a semifinales por la Copa de Campeones en Serie de Honor ANFA. A diferencia de otras veces que hemos venido, veníamos casi ya con el cabizbajo, resignado, pero no inyectó, nos faltaron varios jugadores, 4 jugadores, pero eso nos dio mucha más fuerza. Los que jugaron, los que entraron, lo hicieron de muy buena forma y entonces pudimos revertir la situación. Los penales son una circunstancia de lo que pasó en el partido, porque nosotros en el partido teníamos que ganarlo 1-0 y afortunadamente lo ganamos. Entonces eso nos llevó a la tarde de penales, que afortunadamente ganamos, pero lo positivo es que estamos allá. Los linarenses enfrentaron algunas bajas por lesiones y otras circunstancias, pero en un partido inteligente salieron a buscar el resultado y gracias a los penales consiguieron pasar a la siguiente fase ante un rival de alto nivel como el elenco Maucho. Nosotros veníamos con la intención de querer ganar este partido, sabíamos que lo podíamos hacer. En la semana nos sacamos la mugre entrenando y creo que se consiguió el objetivo contra un gran rival, creo que Conti era uno de los mejores de la zona, pero los partidos se ganan en la cancha, ellos trajeron mucha gente, nosotros igual trajimos dos buses con gente, así que agradecido del apoyo de la gente. El cuadro local siente el peso de haber quedado en el camino. La ventaja estaba a su favor, a la hora de los balances saben que tendrán que mejorar a futuro. Las cosas nos salieron como pensábamos, cometimos muchos errores en el primer tiempo, después no pudimos tratar de superarnos, en el segundo tiempo nos complicó cada vez más, hasta que salió el gol de ellos y nos mata. Siento que merecíamos más, mostramos un buen juego ante un equipo que se vino a parar de igual a igual acá y nos complicó en demasía. Pero siempre el partido lo tuvimos sujeto, estuvimos siempre bien parado, pero nos faltó la última tocada que era la que nos daba la clasificación, que era el gol. San Antonio Lama tendrá que recibir a los talquinos de Deportivo La Obra. El partido de ida por semifinales en la Serie de Honor de la Copa de Campeones ANFA se jugará este sábado a las 16.30 horas en el Estadio Tucapel Bustamante Lastra de Linares.